En 10 años, colombianos dejarían de manejar dinero en efectivo. Proyecto de ley propone que toda compra y venta de bienes y servicios se haga de manera electrónica. Senado asume defensa de los niños y pide al Estado medidas urgentes y coordinadas para eliminar violencia contra los menores de edad. Modificarán leyes de emprendimiento y de primer empleo para garantizar trabajo formal a los jóvenes. Con plenas garantías a todos los partidos políticos, se realizó el debate al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas, será una realidad. Senado pedirá 100 mil millones de pesos para reiniciar su construcción. Presidente de la República, Iván Duque, radicó en el Senado proyectos para combatir la corrupción. Colombia podría convertirse en el 2030 en uno de los pocos países del mundo con más baja circulación de dinero en efectivo en el comercio. Así lo espera un grupo de senadores empeñado en promover la bancarización y el uso de los medios electrónicos para todo tipo de transacciones económicas. Aseguran que si se reduce drásticamente el uso de billetes, se golpea frontalmente el contrabando, la corrupción y la financiación de grupos criminales. El pago de salarios, contratos con el Estado y la compra y venta también de bienes y servicios será casi obligatoria a través de medios electrónicos. No más dinero bajo el colchón. Reducir el uso de dinero en efectivo y promover el uso de medios electrónicos para todo tipo de transacciones, como el pago de salarios, la compra y venta de muebles e inmuebles, el pago de contratos y de bienes y servicios, aseguran los senadores, será una herramienta efectiva para luchar contra la corrupción. Hacemos un esfuerzo enorme por fortalecer la transparencia en los procesos y también por luchar en contra de la corrupción. Y cuando nosotros estamos promoviendo el uso de medios electrónicos para todo tipo de transacciones y reduciendo los excesos en el uso de efectivo, estamos precisamente logrando esos objetivos y muchos, muchos más. El objetivo es que para el año 2030, tanto ciudadanos como grandes empresas hagan todas sus transacciones a través de medios electrónicos. Cosa electrónica mucha gente no la entiende. Las transacciones electrónicas no hago uso de ellas por el riesgo que representan. Hay que tomar medidas de seguridad más avanzadas que las que tenemos ahorita, aunque sería algo positivo, ya que podríamos tener un historial de todas las transacciones que se hacen y tener nuestras contras de dinero mucho más respaldadas. Inicialmente, todos los movimientos por encima de 100 millones de pesos tendrán que hacerse vía electrónica. Está exigente este proyecto que estamos buscando que en un mediano plazo toda transacción por encima de los 100 millones se haga de una manera electrónica. El proyecto de ley también busca promover la educación financiera para que los colombianos que aún guardan el dinero bajo el colchón abran cuentas a los bancos y así poder acceder a créditos y el reconocimiento de intereses por su ahorro. El Senado salió en defensa de los niños y pidió al gobierno nacional adoptar medidas urgentes y coordinadas para frenar la violencia contra la población infantil. En promedio, 12.000 menores de edad son violentados al año. La Comisión Séptima del Senado fue el escenario donde se dejó claro la trágica cifra de violencia sexual contra los menores de edad en el país. Durante 2017 se recibieron 17.855 denuncias de delitos sexuales a menores de 18 años, pero según el PEC en sus centros de reclusión solo aparecen 3.693 personas. Entonces, ¿dónde está el resto? Que se tomen todas las acciones que haya lugar, que la fiscalía continúe con la labor que ella viene haciendo como en ciudades, como en Cartagena, pero que se haga en todo el país para que se sancione a todas estas aquellas, a todas las personas que están agrediendo sexualmente a nuestros niños. Y no son solo las cifras escalofriantes que nos muestra el ICBF, sino que tenemos la certeza que hay un subregistro. No son compatibles esas 11.000 y más delitos de aviso sexual a menores con lo que en realidad está pasando. Otro 70% de violencia sexual contra menores de edad ocurre al interior de los hogares. Por eso le piden a las autoridades educación y estrategias para que desde los hogares se disminuya esta cifra. ¿Cuántos profesores se mudan de colegio y están dando clases en otros colegios tratando de abusar de esos menores? Y estoy convencido que la única forma que esto cambie es prisión perpetua para los violadores. Porque esto no es un tema de una sola entidad, no es un tema del ICBF, es un tema de todas las instituciones como el Ministerio de Salud, la Procuraduría, la Defensoría, la misma Fiscalía, pero es un tema de la familia colombiana, de los hogares colombianos, de los colegios colombianos. Y hay que cerrar filas en la protección de los menores de edad para que no sean objeto de maltrato y mucho menos de maltrato sexual. En el debate que duró más de cuatro horas, los senadores le pidieron a las autoridades que trabajen de la mano para crear un comité y unificar cifras y poder tomar estrategias que logren frenar este flagelo, que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos. Contra la impunidad, los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado serán llevados a la justicia ordinaria y no a la justicia especial para la paz. El proyecto de ley fue presentado por el Partido Conservador. Quienes cometan delitos sexuales en el marco del conflicto armado tendrían que pagar cárcel. Aseguran los senadores la Jurisdicción Especial para la Paz no debe ser el ente encargado de investigar e impartir justicia para los delitos de carácter sexual. Que los delitos sexuales no puedan ser parte de la JEP, que vayan necesariamente a la justicia ordinaria y que, como su naturaleza lo dice, sean imprescriptibles y que no se puedan indultar. Este proyecto, aseguran los senadores, busca defender los derechos de las mujeres y los niños e impedir y garantizar que los delitos sexuales no queden en la impunidad. Queremos reorganizar de una vez por todas desde este acto legislativo en la constitución política un derrotero y un marco jurídico a seguir. Según estadísticas de organizaciones de derechos humanos, 875 mil mujeres han sido víctimas de delitos sexuales a manos de grupos armados. El Senado en las regiones, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, realizó en Cartagena una audiencia pública para analizar el tema de trata de personas y de explotación sexual de mujeres y niños en el país. La senadora Daira Galvis pidió al Estado definir políticas públicas para enfrentar esta problemática. Se trata de que de una vez por todas funcione la verdadera vocación que tiene esta ciudad, su turismo, con fundamento en un patrimonio histórico y con fundamento en todos los beneficios que podemos ofrecer como una ciudad turística y patrimonio histórico al turismo sano. Y seguimos en las regiones porque senadores de la Comisión Sexta realizaron en Villavicencio un debate político a las autoridades por la situación de la vía al llano. Los senadores aprobaron dos proposiciones. La primera, citar a la ministra de Transporte el último miércoles de cada mes para que rinda informes de los avances de las obras en la vía. Y la segunda, conformar una mesa de trabajo con los ministros de Hacienda y Transporte para priorizar la asignación de recursos para reparar así los puntos críticos de la carretera. Buena noticia para los jóvenes que buscan empleo. El Senado trabaja en una norma que entrega incentivos a las empresas que contraten a personas menores de 28 años que por falta de experiencia no han sido vinculados. Esto es la promoción al primer empleo. Se trata de una reforma a la ley del primer empleo que busca que las empresas que contraten a jóvenes menores de 28 años sin experiencia laboral reciban incentivos para fiscales. Hoy estamos viendo que la empresa le está pidiendo una experiencia al joven que el joven naturalmente no tiene. Cronológicamente no va a tener, acaba de graduarse de su universidad. Entonces mientras no se le busquen de verdad unos incentivos a la empresa porque también hay que ponerse de parte de la empresa. La falta de experiencia de la persona hay que subsanarla con algún tipo de incentivo y algún tipo de incentivo palpable. Dos tipos de descuentos para fiscales recibirían las empresas, tanto en salud como en pensión, bajaría el pago del 8 al 0.7%. Actualmente el desempleo juvenil supera el 55%. Es muy difícil y el salario que ofrecen para una persona sin experiencia es muy bajo. Como egresado lo que procurar es hacer experiencia mucho antes de egresar de las carreras. El proyecto también contempla que los jóvenes que creen empresa no paguen matrícula mercantil por cinco años. Y precisamente para promover la generación de empleo y la creación de empresa en el país, el Senado modificará la ley de emprendimiento. Lo que se busca es que los beneficios contemplados para la población joven se extiendan a toda persona menor de 35 años. Desde el Senado y con el apoyo de la mayoría de los partidos, se modifica la ley de emprendimiento para ampliar el rango de beneficiarios. La actual legislación otorga microcréditos especiales a jóvenes menores de 28 años en proyectos agropecuarios. La nueva norma extiende los beneficios para técnicos, tecnólogos o profesionales de hasta 35 años de edad y a todo tipo de iniciativas empresariales. Nosotros, atendiendo también el llamado del presidente Duque de la economía naranja y de la creación de nuevas empresas, queremos exigirle mayor presencia estatal, llámese ministerios, llámese entidades territoriales, para que desde ya comiencen a visualizar políticas públicas que puedan de alguna forma ayudar para que estos jóvenes puedan comenzar a crear empresas. Me parece bastante bueno, súper importante porque no es fácil emprender, no es fácil hacer empresa y no es fácil para la gente un poquito más grande levantar su empresa o levantarse un crédito para arrancar. El Senado busca que entidades como Finagro otorguen condiciones especiales de garantía hasta por el 80% de los créditos requeridos para esas nuevas empresas que con sus iniciativas se comprometan con la formalización y la generación de nuevos empleos. Con plenas garantías para todos los partidos políticos se realizó esta semana el anunciado debate al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esto en la plenaria del Senado. El debate de control político que se extendió por casi nueve horas no tuvo consecuencias. Voceros de las distintas bancadas expresaron su posición. El presidente del Senado resaltó la participación de los congresistas durante el debate al ministro Alberto Carrasquilla y aseguró que hubo garantías. Hubo garantías para todos, hablaron los que quisieron. Ningún senador que pidiera la palabra, un representante a la Cámara inclusive que estuvieron acá se puede quejar de que no se les dio la palabra o que se les limitó el tiempo. Tuvieron el tiempo, estuvieron hablando, todos incluidos los citantes, de tal manera que hubo garantías para todos. Para los senadores citantes, el ministro Carrasquilla luego del debate debería pensar en renunciar. La situación de estos municipios y del país a raíz de la actuación del ministro Carrasquilla es terrible y nosotros consideramos que el ministro Carrasquilla debe salir del gobierno inmediatamente. Más garrafal resulta ser el error, si se empeña en tenerlo atornillado. Nosotros seguiremos en nuestra lucha reclamando esta posición del gobierno nacional. Otros defendieron la actuación del ministro y aseguraron que debe seguir en su cargo. El ministro fue ministro, renunció a su cargo, lo buscaron para que asesorara a una empresa privada, la asesoró. ¿Y cuál es el problema? El problema sería de que el ministro joven, inteligente, no trabajara más después de haber sido ministro. Un debate estéril, un debate sin peso específico, un debate que no conllevó a nada. Yo creo que queda claro el comportamiento del doctor Carrasquilla y aquí a dedicarnos a sacar este país adelante y no a generar estas cortinas de humo. Para otros senadores, el debate no aportó a la preocupación de los municipios que esperan solucionar sus necesidades de agua y alcantarillado, tema que el Congreso deberá abordar. Por segunda vez en menos de un mes, el presidente de la República, Iván Duque, asistió al Congreso, esta vez para erradicar en el Senado el paquete de medidas contra la corrupción. Con mensaje de urgencia y acogiendo los siete puntos votados en la consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque llegó al Congreso en compañía de altos funcionarios del Estado y representantes de todos los partidos políticos para erradicar los proyectos pactados en la mesa técnica de la cual participaron todas las fuerzas políticas del país. Porque hoy se demuestra que cuando el país se une en torno a propósitos comunes, se construye y se construyen soluciones. Nosotros, los que estamos hoy aquí presentes, todos, en representación, unos de sus partidos, otros de la investidura como presidentes de las corporaciones de Senado y Cámara y en el caso personal como presidente, estamos comprometidos con derrotar el cáncer de la corrupción. Fueron siete los proyectos erradicados por el presidente, reducción y congelamiento de salarios para altos funcionarios del Estado, cárcel para corruptos sin beneficio o descarcelación, declaración de renta de altos funcionarios antes de su posesión, pliegos tipo que se apliquen a todos los procesos de selección de licitación pública y reducción a tres periodos en cargos de elección popular a corporaciones públicas. Lo que vamos a buscar es que todo este paquete legislativo que acaban de erradicar en cuanto a los proyectos de ley terminen antes del 16 de diciembre y los actos legislativos, que Dios quiera, podamos sacarlos en la primera vuelta también antes del 16 de diciembre. Dentro de los proyectos erradicados se crea además un bloque de búsqueda anticorrupción y un registro público de lobistas. Representantes de todos los partidos políticos participaron en una mesa técnica para acordar los siete puntos que el jefe de Estado presentó al Congreso de la República. Como un logro del consenso, calificaron los senadores la erradicación de los proyectos anticorrupción. Se erradican y arrancan en el Congreso con total fidelidad a lo que la gente votó en la consulta anticorrupción. Lo que estamos viendo claramente es que el presidente Duque ha cumplido su palabra, ha buscado tratar de concertar. Aseguraron que para combatir el flagelo de la corrupción es necesario además avanzar en otras reformas. Aseguraron que el Congreso hará su trabajo para cumplirle a los colombianos. Está claro que el Congreso tiene toda la voluntad política y el partido de la ONU es la excepción. Estamos ilusionados de poder conocer a fondo los proyectos presentados por el presidente. Que este flagelo que le cuesta al país 50 billones de pesos por año lo podamos superar y tenemos la confianza que así será. Que el Congreso haga su trabajo con diversidad de ideología, con diversidad de pensamiento, con diversidad de criterio. Sobre este tema y para promover en nuestros niños y jóvenes la cultura de la ética y la transparencia, el Senado busca que se dicte de manera obligatoria la cátedra anticorrupción en colegios y universidades. Lo que se quiere desde el Partido Liberal es que desde la infancia, en colegios, en los jóvenes y en las facultades universitarias exista la cátedra anticorrupción. Esto como una estrategia de lucha contra este flagelo. Los jóvenes, los niños y las niñas deben llegar formados en principios y en valores a los cargos públicos y por supuesto si no están en lo público también en lo privado. Para los legisladores es claro que la base de la sociedad es la familia y desde allí también se deben impartir estos conocimientos a los jóvenes. Senadores del Centro Democrático radicaron el proyecto de ley que busca reiniciar la construcción del aeropuerto del café. Esto en el municipio de Palestina, en Caldas. Para ello solicitaron incluir en el presupuesto nacional una partida de 100 mil millones de pesos. El municipio de Palestina, en Caldas, está ubicado entre Pereira y Manizales. El aeropuerto del café, que comenzó a ser construido hace más de 10 años, es uno de los principales retos para la ingeniería. Con un costo estimado de 680 mil millones de pesos, este aeropuerto contará con un terminal para pasajeros y una terminal de carga nacional e internacional. En las últimas horas, el senador Álvaro Uribe Vélez, acompañado de la ministra de Transporte, gobernador y se alcalde de la región cafetera, radicó el proyecto de ley que pide incluir en el presupuesto general de la nación una partida de 100 mil millones de pesos para reiniciar los trabajos. Tenemos que trabajar todos y para que empiecen las obras rápidamente. Ojalá en lo que queda del año puedan hacer la licitación. Y empezando enero, que empiece la obra, que no se pierda ni un día del 2019. El aeropuerto del café permitirá reducir los costos de exportación del grano al mercado internacional, promoverá la creación de empleo y convertirá la región cafetera en un dinámico polo de desarrollo. En un intento por modernizar la democracia, el senador Andrés García Zucardi propuso la implementación de un sistema electrónico que le permita a los ciudadanos votar desde su celular. ¿Y qué pensaría usted si desde su celular pudiera votar para elecciones, alcaldes, concejales, consultas populares y hasta la presidencia de la República? Si siempre estamos un poco inseguros con los conteos en el celular, se supone que daría un poco más de seguridad, pero pues tienen que haber organismos de control que estén atentos a eso. Puede ser muy positivo por el hecho de que muchas personas se abstienen de ir a votar porque el puesto de votación les queda muy retirado. Pues bien, un proyecto de ley radicado por el senador Andrés García Zucardi está orientado a que usted pueda votar desde el celular, tal cual como se hiciera una transacción económica, rápido y seguro. Y el día de mañana, en el largo plazo, que sean unos 10 o unos 20 años, van a poder votar los colombianos en el exterior, van a poder votar cualquier persona el día de unas elecciones locales o nacionales desde el celular, desde la comodidad de su hogar y eso le va a generar unos ahorros enormes a cada colombiano en términos de transporte, en términos de tiempo, pero también unos ahorros enormes a todo el Estado colombiano en términos de logística y infraestructura. Me parece bien, desde que la tecnología avance más y, digamos, las personas desde la casa puedan votar, me parece magnífico. Varios legisladores ya muestran su apoyo a esta iniciativa, pues consideran que el país tiene que entrar en el rol de la modernización y esto hace parte de modernizar la democracia. Habría que mirar el mecanismo, ¿no? Para eso dicen que hay la tecnología del blockchain, que es el que impide que una persona, por ejemplo, pudiera votar dos veces y que todo mundo pudiera ver el voto de los demás. Entonces, pienso que sí hay que darle curso, me parece que Colombia tiene que entrar en esa era digital de una u otra manera. En el mundo ya existe esta metodología, cerca de 50 países la aplican y hasta la fecha no se han registrado trastornos de corrupción o inconvenientes a la hora de aplicar este sistema de votación. Colombia es ejemplo de democracia en el continente. Muestra de ello son las garantías a todos los sectores sociales y la participación de 18 partidos políticos en el Congreso de la República. Senadores hablaron sobre la Semana de la Democracia que se realiza en el país. El Congreso de la República, en cabeza de su presidente Ernesto Macías, se une a la celebración del Día Internacional de la Democracia y celebró el funcionamiento de este sistema político en el país que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir. Democráticamente, los colombianos han delegado en nosotros las funciones legislativas y políticas, razón por la cual tenemos la inmensa responsabilidad de no defraudarlos. Ernesto Macías Tobar, presidente del Congreso de la República. ¿Pero por qué en Colombia es importante la democracia? Históricamente, Colombia se ha caracterizado por ser una de las democracias más sólidas y con garantías para sus ciudadanos. Así lo reconocen internacionalmente, pese a las dificultades que ha tenido. Siete constituciones políticas se han estructurado desde la primera, el 7 de julio de 1810, que marcó la independencia de los españoles, pasando luego a la Constitución de Cundinamarca. Ahí nace el primer congreso con el nombre de Colegio Electoral, luego la de 1843. Dieciocho años después llega la de 1858 y es en esta donde nació el periodo presidencial de cuatro años, posteriormente la de 1863 y luego la famosa Constitución de 1886, quizá la más famosa y reconocida en el mundo. Allí nace el nombre de la República de Colombia y fue la carta magna del país por 105 años. Actualmente nos rige la Constitución del 91. Allí nace la tutela, las superintendencias, para dar más garantías al ciudadano y los organismos de control. Pero entonces, ¿hacia dónde debe ir la democracia? El Congreso de la República es el templo de la democracia y es allí donde tienen asiento los representantes del pueblo. Senadores y representantes analizan, debaten y promulgan las leyes de acuerdo al contexto económico y social por el que atraviesa el país. Para asegurar que los más de 11 billones de pesos destinados anualmente para la inversión social tengan un impacto más alto en la población, fue erradicado un proyecto de ley que transformaría el Departamento de Prosperidad Social en el Ministerio de la Familia. Les contamos cómo funcionaría. El proyecto erradicado por la bancada de Cambio Radical busca que el ministerio sea un ente rector que coordine todas las entidades y programas dispersos que atienden hoy el tema de la familia. Incrementar toda la eficiencia y eficacia de la inversión y la ejecución del gasto social del Estado. Pero de igual manera hay instancias y organismos del Estado que están desarticuladas y por tal razón hay duplicidad de funciones y no hay racionalización de la administración pública. El ministerio atendería todos los programas relacionados con primera infancia, niñez, adolescencia, mujer y adulto mayor. Esto lo hacemos a ningún costo, no implica ningún costo para el Estado la conformación de este ministerio recogiendo las entidades que en el Estado tienen que ver con el tema. Según el proyecto, el ministerio de la familia contará con tres viceministerios, población, mujer y atención social. La ministra de Comunicaciones Silvia Constaín radica un proyecto de ley que busca devolverle al Estado el manejo de la televisión. Así es, Carol, desaparece la Autoridad Nacional de Televisión y se crea un fondo único para administrar los recursos y la operación de la televisión pública. Una sola entidad regulará los medios de comunicación tradicional y digital. Con la erradicación de este proyecto se busca modernizar el sector de las tecnologías y la información, además de llegar a la población de más escasos recursos y las zonas rurales. El reto nuestro es conectarnos a todos y conectarnos bien. Entonces, esta ley creando una certeza tanto institucional como normativa con respecto al sector, creando unos incentivos para promover la generación o la creación de contenidos multiplataformas, sobre todo en las regiones. Como se enfatizó en un principio, esta iniciativa no busca acabar la televisión pública, protege los derechos de autor y la creación de un fondo común de financiación y la creación de una sola entidad que regule las comunicaciones. Lo que se busca es mayor conectividad, que cada vez más regiones olvidadas de Colombia estén conectadas, pero que también haya mayor inversión, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Con la implementación de este proyecto, lo que se quiere es simplificar procesos para darle agilidad y eficiencia a la hora de desarrollar proyectos en el sector de las comunicaciones. El robo de bicicletas y la comercialización ilegal de Biciparte será castigado con penas de hasta ocho años de cárcel. Así lo contempla un proyecto de ley que además crea un registro único nacional de estos vehículos. La seguridad para los ciclistas es la prioridad. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. El problema no es que se roben las bicicletas, el problema es lo que le hacen a los ciclistas. Él es Dairo García. No sé. Y su hijo, que llevaba el mismo nombre, ya no nos acompaña. Por robarle la bicicleta, lo asesinaron. Cuando mi hijo se fue, a mí me dio mucha tristeza, mucha tristeza. Y hoy en día soy feliz y quisiera tenerlo a él al lado para abrazarlo y decirle, hijo, vea, aquí estamos, estamos con usted. Se calcula que en Colombia 26 bicicletas son robadas a diario. Las ciudades donde se presenta la mayoría de los robos son en su orden. Bogotá, Cartagena, Cali, San Andrés, Arauca y Medellín. Por eso, desde el Senado de la República, se presentó una iniciativa para que aquellos que roben bicicletas paguen cárcel de cuatro a siete años. Como gran novedad, el proyecto también presenta la extinción de dominio a estos sitios donde se vendan partes de bicicletas robadas. Lo que busca el proyecto de ley es extender la extinción de dominio a estos bienes, poder también trabajar mancomunamente con la policía para desarticular estas bandas y obviamente proteger al usuario en la vía y que el usuario se sienta seguro para salir a su trabajo, para salir a su estudio y también garantizar que todo el sistema de movilidad permite la garantía del viciusuario en la vía. El proyecto también presenta la creación del registro único de bicicletas y la creación de una red conformada por la policía, fiscalía y viciusuarios que trabajarían de la mano como una red de apoyo. Para que ya no hayan más muertes y que tanta familia dolorida por la muerte de un hijo, porque es durísimo que les quiten la vida por una bicicleta. El proyecto también contempla que el delito de robo de bicicletas deje de ser escarcelable. El proyecto también presenta la creación de la creación de la vía. El proyecto también presenta la creación de la vía. La creación de la creación de la creación de la creación